Cáncer, vamos contigo. Me gusta la carta de la emperatriz, fertilidad, proyectos, enlace de espada. Muy bien, nuevos comienzos para ti, para que actives las buenas vibras a través del conocimiento, el intelecto y la sabiduría. Están hablando de estudios universitarios, estudios superiores que te van a traer ganancias, éxito en tu trabajo. También están hablando de cuidarte el estómago, cuidarte los intestinos, porque esa zona sale un poco comprometida, inflamada, y te dicen que a nivel de pareja sale que le dediques tiempo al amor, porque has estado trabajando mucho durante estos días, te están diciendo las cartas, ya van varias veces. Esto es una advertencia porque el que tiene tienda, que la atienda. Entonces tienes que cuidar a esa persona para un detallito, mensajito de texto, una fotito, así que tú un selfie. Esas cosas siempre te van alimentando la relación de pareja y no solamente los detalles, sino también que bueno, deja la pichirrez, invítala a comer para que esa energía se vaya fortaleciendo y sobre todo la llama del amor. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la conciencia. Tomar conciencia significa simplemente estar alerta con tus cinco sentidos para que esa glándula pineal, que es el tercer ojo, se pueda activar. Quiere decir ver más allá y esa conciencia estar alerta, atento a esos cambios, sobre todo en el trabajo, porque hay que estar consciente también de tu realidad, de esos cambios que tú quieres para ti, pero esos cambios también los tienes que generar tú mismo para que la gente se pueda conectar con esa sintonía del amor verdadero.